Saludos, mi gente, saludos, muchachos, ¿cómo se encuentran? Fíjense que ayer vi, no, hoy en la mañana, vi una fotografía que llegó ahí, donde la policía está haciendo su trabajo tan, tan perfectamente, deteniendo a aquellos que no quieren quedarse en el toque de queda, no quieren quedarse adentro de su casa. Miren, les voy a dejar esta fotografía, esta prueba de que son unos heavy-durries esta gente. Mi respeto para ellos. Checa nada más. ¿Se dieron cuenta? Pero ni la llorona se pudo escapar del toque de queda. ¡Ay, hijo del cocho! Me llega un aplauso para ustedes, oficiales. Así es, hagan valer la ley. ¿Te jodiste, llorona? Ni modo, a la cárcel. O paga la multa o a la cárcel. Pase amor. Ándele, pues. Apoyen a la policía. Ayúdenle. No salgan de su casa. Ama a tu familia. Quédate en casa encerrado. Obedece las leyes, porfa. Ándele, pues. Sale, pues, muchachos. Obedece. ¡Gracias!